Bajo la consigna de un chirripo seguro, así espera el área de conservación La Amistad Pacífico que se dé la reapertura de esta área protegida en Pérez Celedón, tras más de siete meses de estar cerrado por la pandemia. Su reapertura está prevista para el 30 de octubre. Eso sí, las reservaciones comenzarán a partir del 28 de septiembre, las cuales se realizan en línea por medio de la página serviciosenlinea.cinac.co.cr. Lo más importante aquí es cuando arranquemos, tiene que ser un chirripo completamente seguro, que yo le pueda asegurar al visitante que venga que tenemos todos los protocolos, que tenemos una infraestructura capacitada y acondicionada y nueva infraestructura que le va a permitir mantener todo lo que establece las medidas de seguridad del Ministerio de Salud y posteriormente también, aparte de eso, va a tener un contratista de concesión de servicios no esenciales que lo que nos va a dar son los servicios de calidad para que el usuario tenga una mejor calidad de la visita, para que tenga una experiencia diferente y yo creo que eso es lo que todos queremos, una apertura segura y confortable. La intención es abrir en temporada alta, ya contando con las coordinaciones previas con el Consorcio Comunitario Rural Chirripo para la atención de los visitantes. Posiblemente nosotros vamos a dar tiempo de lo que resta de septiembre, una vez que tengamos en el sistema y acordado con ellos, y octubre para lo que es la parte del completado, digamos, de los primeros meses, en este caso de apertura, para el sistema de reservaciones. Creemos que es muy probable que con estos detalles que les estoy comentando, de coordinación, de permisos de funcionamiento, que nosotros debemos de fiscalizar, con el tema de las reservaciones en línea y en el caso concretamente, digamos, de lo que es las medidas COVID con un aforo del 50%, para, digamos, lo que es ya la apertura en la temporada alta, que sería noviembre, diciembre, enero, febrero, y ahí, digamos, el proceso que se va a dar por varios años con este concesionario. Durante este tiempo que se ha mantenido cerrado, se llevan a cabo una serie de obras en el albergue Base Crestones. En primer lugar, se invirtieron alrededor de 500 millones de colones, los cuales provienen del canon que se recibió en los casi cinco años de operación de la concesión de servicios no esenciales a cargo del Consorcio de Aguas Eternas, que estaba anteriormente. Se construyeron nuevos módulos, lo cual permite subir el tope a 60 turistas hospedados, y en ese tiempo de pandemia sería de 30 personas al día. Además de habitaciones para el concesionario, bodegas, cumplimiento en salud ocupacional y ley 7600, en donde se completaron salas de estar tanto para funcionarios como para los turistas. Espacios para enfermería y otros. Y es que en medio de la pandemia, y con el fin de mejorar el lugar, que se cumpla con las nuevas normas del Ministerio de Salud por la pandemia, es que se aprobó una ampliación del contrato para hacer obras adicionales de distanciamiento social. El albergue está en un lugar que está por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, y se construyó en la década de los 90. Está diseñado para que sea cerrado y poco ventilado para ayudar con el frío y el viento, por lo que se construyó ahora una plazoleta y otras obras al aire libre. Debo indicar que, bueno, una noticia importante que también ustedes como Canal 14 nos dieron dar a conocer a principios del mes de agosto fue lo que fue la inauguración de las obras. Pero aparte de la inauguración de las obras, hoy por hoy podemos decir que ya tenemos una plazoleta, especialmente digamos que se llama la plazoleta del Bicentenario de la República, que lo que va dirigido es a tener normas COVID-19 para nuestros visitantes y para nuestros funcionarios. Tenemos espacios en la parte alta donde se está interactuando, donde la gente puede tener espacios techados fuera del edificio, porque tradicionalmente en este caso el edificio lo que hace es conservar en ambientes muy cerrados y poco ventilados para que la gente no sufra las altas, perdón, las bajas temperaturas por el frío y los vientos. Entonces eso nos va a permitir, digamos, de que podamos cumplir como institucionalidad las normas de un aforo reducido que no puede ser al 100% porque en este momento, según lo que manda los lineamientos del Ministerio de Salud, tiene que ser al 50%. Con esto esperan que los visitantes tengan las mejores condiciones. Que la institución no se inmovilizó, más bien la institución hizo un gran esfuerzo por desarrollar en esta pandemia obras por encima del millón de dólares, que lo más importante aquí es que no solo le va a dar una salud ocupacional a nuestros usuarios, sino un confort y una mejora sustancial a la calidad de la visita. También nosotros estamos ya, digamos, dándole habitaciones generosensibles al concesionario. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, por ejemplo, vamos a tener para los concesionarios habitaciones separadas para hombres y para mujeres, bodegas nuevas, tenemos sector de enfermería. Entonces, mientras pasó, digamos, esta situación, tanto, digamos, de proceso cartelario, si lo podemos llenar así, y de adjudicación, más la crisis del COVID, yo creo que la institución muestra un gran ejemplo de lo que es no ser pasivo, sino ser activo aprovechando, digamos, las construcciones y el proceso que se tenía, teniendo, digamos, en este momento, como diciendo, arreglando y preparando todo lo necesario para la atención. Para mayor información, pueden comunicarse al número telefónico 905-2447-747.